El día de hoy se recuerda un día más del día del campesino, 2 de agosto y también obviamente aniversario del crama. Estamos pasando por una crisis económica muy fuerte, muy dura. Y esta crisis económica tiene muchas caras. Tiene cara de diésel, tiene cara de gasolina, tiene cara de contrabando, que tanto daño causa a la producción de todos nuestros compañeros. Pero, por ejemplo, parte de luchar contra la crisis económica son ver oportunidades de crédito, oportunidades de alternativas para el sector privado. Y por eso me atrevo a proponer, debemos y necesitamos que la propiedad, la pequeña propiedad agrícola sea garantía y funcione de garantía en los bancos y sea garantía de un crédito barato, de muy largo plazo. Necesitamos encontrar esas formas. Desde la alcaldía hemos definido que el 70% del presupuesto va a la ciudad y el 30% al campo. Cuando nosotros hemos asumido la gestión municipal, más del 90% o el 90% iba a la ciudad y el 10% al campo. Y esto hacía que la asistencia hacia el campo sea menor, sea poca, sea insuficiente. Desgraciadamente ahora ningún recurso es suficiente. Por lo tanto, queridos compañeros, en este día, 2 de agosto, Día del Campesino, primero, mil felicidades a todos, un aplauso para todos los campesinos, para todos los productores, una felicitación especial al Crama, a nuestros compañeros, y una felicitación a todos nuestros amigos, a todos nuestros productores, a todos los comercializadores, en el mercado más grande de la ciudad de Tareja, en el mercado que más intermediación hace. Estamos en ello y vamos a estarlo siempre. Y finalmente, en este día, yo me sumo las palabras, lo que dice el honorado alcalde, cómo estamos pasando los momentos muy difíciles. Y más difíciles para nosotros, honorable alcalde, señores del directorio, para el campo, a los productores. Desde las 3 de la mañana tenemos que estar haciendo filas ahí para agarrarnos 5 litros de gasolina para nuestras motobombas. Eso no puede ser, sino un departamento productor, un país productor que hemos tenido. Este departamento ha dado tanta plata a Bolivia, pero no tenemos nada. El sector productivo sigue peleándole esfuerzo propio, sufriendo los fenómenos, sufriendo los problemas, pero bueno, somos el que le seguimos poniendo. Gracias a ese esfuerzo, gracias a ese trabajo, este mercado se encuentra lleno.